www.sd.com.ar Bueno, estamos en el invitado especial. ¿Cómo es el Mono? Para la banda, sí hola. 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 Hoy vamos a recorrer el club nacional de fútbol. El museo, la sede, y vamos a ir hasta el parque, hasta el estadio. Vamos con el Mono. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a recorrer un poco la sede. El Club Nacional de Fútbol es una institución deportiva de Uruguay, fundada el 14 de mayo de 1899 en Montevideo, tras la fusión de los clubes Uruguay Athletic y Montevideo Fútbol Club, con la intención de crear una institución de fútbol para uruguayos criollos frente al predominio de clubes y practicantes extranjeros, particularmente ingleses, siendo considerado así el primer equipo criollo de Uruguay y uno de los primeros clubes fundados por nacionales en América. De allí su nombre, Nacional. Nacional conquistó la Copa Libertadores de América en tres ocasiones, en 1971, en 1980, y en 1988. En calidad de campeón de las tres ediciones mencionadas de la Copa Libertadores, se ha clasificado para disputar la hoy discontinuada Copa Intercontinental, coronándose campeón en todas las veces que la disputó, convirtiéndose en el primer tricampeón invicto de dicha competencia en 1988, y el primero en ganar este torneo desde que empezó a disputarse en Japón en 1980. En el ámbito nacional, obtuvo en 46 ocasiones el título de campeón uruguayo, logrando el récord de 11 campeonatos en el amateurismo y 35 desde el inicio del profesionalismo. Tiene también el récord de haber mantenido la categoría desde su debut en 1901. En total posee 153 títulos oficiales, de los cuales 132 son nacionales y 21 internacionales. Dile el ámbito nacional de los circuitos nacionales y 25 actías y 20 internacionales. Este consejo ha estado en el N종leño en 2009 работana para concentrarnos un todo flotado por fondos 36 proyectos deада. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Club Nacional de Fútbol es el club que más títulos ha logrado a nivel internacional durante la época de las competencias rioplatenses, jugadas entre clubes de Argentina y Uruguay, previo al desarrollo y la organización de competencias oficiales de clubes a nivel sudamericano. ¡Gracias! ¡Gracias! El Club Nacional de Fútbol está identificado con los colores blanco, azul y rojo, tomados de la bandera de Artigas. De ahí el apodo tricolores. También se lo conoce como bolsos o bolsilludos, porque en sus primeras camisetas tenían cosido un bolsillo en el lado izquierdo. Como vemos en la gigantografía de la pared, tenemos a Luis Suárez, jugador nacido en la cantera del Club Nacional de Fútbol, considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Como seguimos grabando acá del Club Nacional, la verdad que el nombre del museo de Fútbol está bien puesta, ¿no? Totalmente. Porque se refleja todas las copas, todos los vidrios. La verdad que es impresionante la cantidad de cosas que hay. Todo esto de acá ya no es parte de Fútbol, ¿no? todo es de otros deportes. Hay de todos, hay bicicleta, de moto. Un saludo desde el Clonacional de Fútbol, una recorrida por la sede, por un poco la historia. Y ahora acá estamos en el estadio, en el Parque Central, pero están en obras, así que no podemos entrar. Por lo menos le vemos un poco de afuera. Si les gustó el video, suscríbanse, compartan, comenten, denle a me gusta. Bueno, nos vemos. Gracias por ver el video.